No, 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 no. ¿Es la madre de la joven que vive en la vivienda? Sí. Cuéntanos, ¿cómo se entera usted de este incendio? Entonces estoy notando que ha perdido todo su hija. Es cierto que en ese momento la niña, el nieto suyo estaba acostado. Sí, está muy seguro. Entonces ella vive sola con su niño ahí. Sí, sí. Y lo ha perdido todo. Hemos sentido que su hija no quiere hablar en la cámara, se siente triste y potente. Sí, sí, sí. Triste. Triste, ¿verdad? Nerviosa. Nerviosa. Entonces dígame algo ahora, háganle un llamado a que nos puedan ayudar a ustedes, ya que no ha perdido todo. Sí, una ayuda que puede dar. ¿Ustedes den un número de teléfono? Sí. Denme el número de teléfono. 829. 829. 302. 302. 9697. 96. 97. ¿Y su nombre es repetible? Pero está en la red. ¿A dónde nos encontramos? Los pomos. Los pomos. Dios los bendiga. Bueno, mi hijo... ... No, mi hijo... No, mi hijo... No, mi hijo... ... Gracias.